Nos han llamado, a Isaac nos quiere en el frente ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo Démonos prisa ¿Nos vamos ya? Sí Vámonos Vale Esos pedazos te digo de verdad, no son naturales, por mucho que quieran verlos aquí, eso no es natural Joder, mi cuello Oye, gracias por dejarme la habitación anoche Va, está arriba de mierda, Abby ¿Quién era esta vez? ¿La cocinera? Nah, la del tiempo Bajó de la montaña Ah, la científica, muy bien Le gusta demasiado su trabajo Me dio una charla sobre no sé qué tormenta, yo qué sé ¿Valió la pena? Oh, por supuesto Ya puedo morir feliz Deberías No te vas a ver en otra mejor Sigo pensando lo mismo Y vea, nos van a poner aquí como todo súper bonito, que todos ellos son buenos Ven, cacha Ven, cacha Ven, cacha Ven, cacha Tengo que hablar con mi padre ¿Me pillas algo? Sí, claro Cógeme algo con picante Comerás lo que haya Ay, en fin Lo he dicho, no me venden la moto, la verdad He querido hacer aquí un... Ambas son buenas y ambas tienen motivos No Venga Echa el aire Ah, sí Muy bien Joder, Jordan No te había visto ¿Tú también vienes al Serevina? ¿A Manny y a mí nos han llamado de la base? ¿Qué haréis en el Serevina? El hotel y el colegio están siendo evacuados Vamos a por suministros y a traer a la gente a la base ¿En serio? ¿Puedes creerte que después de todo vamos a retirarnos? Quizá hay algo más Al menos puede que Lía vuelva antes de la emisora Eso es verdad, sí Que tu supervivencia sea larga Y rápida sea tu muerte Vale, a ver qué más vemos por aquí Este es su padre, ¿no? Sí Señora Álvarez Pínchale ¿Puedes decirle a tu amigo que se deshaga de esto? Ya, lo intenté ¿Me queda bien? Te ves horrible Bueno, tenemos que irnos Cuida de él Por usted, lo haré Venga, chavre ¿Qué hay para comer? Borritos Otra vez Vale Abby ¿Qué coño haces? Eh, tenemos prisa Dame tres burritos Eh, tío ¿Qué hay cola? Manny No jodas Permiso Ponte a la cola Como los demás Perdón Vamos al frente Venga Qué vergüenza ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno No te cabrees Mel también viene Manny 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 Mira qué brazaco ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupo por vosotras Estoy harto de esta hermana ¿Sabe que yo también voy? Claro Vale ¿Y le parece bien? Sí ¿Por qué me ha sonado a no? Por mi acento Sí Y pone una excusa del acento ¿Sabes? Mira cómo va el burrito Vaya qué rico Te gano Te gano Soy un puma Es una triste que tiene En verdad tiene un brazo como el mío No va en coña Claro Está ejercitado el mío Vaya Pero no es como todos los demás Tiene muy buen trice Esto trice Como yo Si se carga Scars sin parar Lo de Joel fue diferente Recuerda que somos soldados Ella es médico Vamos, Abby Es de la familia Hazlo por mí ¿Vale? Lo intentaré Ya se la ha comido Solo te pido eso Pero se... ¿Cómo se la ha comido? ¿Ha hecho sí o qué? A tope Como los patos Me hemos disqueado tú Lárgate Agullo ¿Cojones? Científica, ¿eh? Vaya que buenas vistas tú Aquí al poblado este muroso Eh Ve aquí Tuk, tuk ¿Estás lista? Sí, apunto Hola Hola Ya puedes volver a las andadas Por poco tiempo A ti te dejarían quedarte Preferiría no parar Si no es necesario A Owen ¿Qué le parece? Ni que dependiera de Owen Bueno Recogeremos a Alice de camino Eh Céntrate Madre mía Cuidado que te... Los tampas Ojito Vamos Vamos ¡Hombre! Tirante Ya, hombre Ya te pegas así con la mano Que sí, muy bonito Oh, qué buenos ¿Para qué te han llamado? Es una ronda rutinaria Tranquila Cuando vuelvas ¿Podrías echarle un ojo a mi padre? Parece que está... No sé Peor ¿Peor? ¿Cómo? Pues se queja de un dolor agudo en las muñecas Apenas puede con la cucharra Quizá podamos conseguirle analgésicos A Owen y a Dios han pasado a la sección 96 Sí, es bonito Hay muchas familias No las sandias que tienen ¿Estáis emocionados? Por el bebé Verá tantos críos por ahí Sí, me estoy preparando Tantos niños llorando Owen andará como loco Aún no lo ha visto Está de ronda con Danny ¿Danny? Vaya Lo siento por él Sí Gracias ¿Dónde los perros? Hostia, madre No sé si tienen vacas, ¿no? La verdad es que lo tienen muy bien montado Eso no hay que negarlo Pero Que esta ha sido un poco imbécil También lo sabemos Encara, no me hace sentir mal Para ver más al perro también Te la encajo Anda Para que aprenda Que Abby es muy mala Tira las cosas afuera Que se mete con los perros Está muy mala, ¿eh? Habéis visto lo que ha hecho el perro Me ha encajado la pelota En efecto Serás perro Sí, era como un poco escarranchada, ¿no? ¿No lo pasaba? Algo para Aisa Tío, eso sí que es duro A ella le gusta Pregúntale algo sobre los comunes Al menos puedes alejarte Hola, Abby Sí, sí, eso es lo que buscas Ey, tú No sé si es el nombre de Abby ¿Dónde sabe el nombre de Abby? Papitas, bienvenido Ahí tienes Gracias ¿Qué camiones hay? Coge el S-24 Yo conduzco Tú firma Pendejo Pendejo Lárgase a tu supervivencia Que rápida sea tu muerte ¿Y un calentamiento? Déjate calentando Sí, sí ¿Y tienes una buena chica? También te extraño Ahora nos van a hacer Rememorar todo lo que ha pasado Pero bueno Polochito Cuatro mesazos Bueno, dos mesazos Grande, eh Grande, mi hijito Gracias Gracias Me gusta mucho el acento mexicano Colombiano también Creo que colombiano mucho más Nah, estoy bien No me gusta No, es igual Cuando me agote dormir He hecho algunas misiones extra Tú y yo ¿Qué dices? Se escucha bajito, ¿vale? Pero bueno Tengo los subtilos Y bueno, pues Es que se escucha así Para el coche Vamos encima del coche Dos S-24 S-24 Dirección Lárgase a tu supervivencia Y rápida sea tu Más de Más de Ah, flipado ¿Hacemos un criador? Sí ¿Algún plan para recuperarlo? Para Isaac No es prioritario Pescamos suficientes almas Vale, se escucha bien Vale, vale Es todo el camino Que está Ah, es todo el camino Algo Sí Sí Tengo un supervivencia Chao Sí, se mató Va a ser Me caí a tope con ellos Por culeros Por el mío No van a morir Pero como no van a morir Salgo Es Ahí caí a tope Vaya Vaya Que buena suerte Putos scars Putos scars Estamos expuestos Vamos Que mierda ¿Por qué no coge un cargador? Porque ahora mismo está con... No sé No sé con qué mierda está Comprobemos que está todo despejado Linternas Linternas ¿Te veis? Adi Hay muchos escondites No me le ha pasado No estamos solos Infectados Pues esto no voy a hacer en sigilo ni coño No me apetece No me apetece Di un puño Pero este es sobrehumano No está todo Está puldo pao tú ¿Tú? ¿Tú? ¿En serio? Esta mujer está ultra vitamin... Ultra vitaminada ¿Se supone que tengo que ir por aquí o qué? Esto es mucho, ¿no? Esto es mucho de la, ¿no? ¿Tanto tengo que avanzar? ¿Supone que tengo que ir por aquí? Sí En principio sí ¿Eso qué es? Ah, no Pensé que había... Creo que tengo que ir por aquí Todos estos andamios Que diría que sí Pues no Ni idea Vale, tenemos que ir para allí Vale, pero ahora bien ¿Cómo llegamos hasta ahí arriba? Ya que no creo que pueda subir por todos estos... No, en verdad podría subir por los andamios Pero no... No creo que deje, ¿verdad? No No, ¿ves? Es por aquí Ahora bien ¿Por dónde voy? Aquí arriba, ¿sabes? No sé Ah, por aquí Bueno Era más fácil de lo que pensaba Estoy lutando mientras Eh... De aquí... Vale, de aquí a la izquierda Vale Vale, un pedazo de hacha, tú Pero para qué Si con estos pedazos de brazos Has puñetado el limpio Eso es perfecto Lo quiero agachado, tío Vaya verdad Se ha matado Esa es la que una vega entera Si le digo Oh, el perro Toma Toma Uno para afuera Ahí va Ahí va Ya poco de este Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué rápido ha muerto, no? ¿Qué rápido ha muerto, no? ¡Uler! ¡Qué rápido ha muerto, tú! ¡Ya! ¡Me puedo curar mientras ando! O sea, pero solo con esta O sea, puedo curarme mientras ando ¿Sabes? Chicos Una salida Manny Hecho ¡Manny! ¡Qué potencia! Mira que portento ¿Qué pasa tú, Coleta? ¿Qué pasa tú, Coleta? ¿Vamos, Abby? ¿Las damas primero? ¿Eso te voy a decir? ¿Cómo es? A ver que sí De una hostia te manda a Jartu Madre mía Vale A ver Como el invernadero de tu padre Ah, que va Las plantas están vivas Bien visto ¿Sabes? Esto es bueno Necesitabais un momento de unión Calla Calla Manny ¿Veis? Funciona Ok Esto para mí Que no va a servir de nada Pero lo cojo por si acaso ¿Qué te voy a hacer exactamente? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Hola? ¿Qué tenemos que buscar exactamente? ¿No me he enterado? Bueno, no me he enterado No, se me ha olvidado ya Más cositas Pues más cosas Cojo Hombre, qué cojo ¿Esto qué es? Un carrito No, gracias Pues sí No, no sé qué tengo que hacer No, no recuerdo ahí mismo ¿Le puedo pedir un puño a esto? ¿Me lo cargo, no? Uf, no, no ¿Dónde han ido estos? Aquí Hola ¿Me decís que tengo que hacer O vamos haciendo vueltas como tonto? A ver Estas casitas, ¿no? Porque veo En la chucho Chucho ¿Esto qué es? Me lo llevo todo Y aquí No hay nada de nada ¿Has hecho en serio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué demonios tengo que hacer? ¿Y el otro? ¿Dónde está el amigo? Buscar una salida Pues... ¿Cómo no sea por aquí? No, por aquí tampoco es Pues no tengo ni idea, ¿eh? Te metigo Caballero ¿Dónde puede ser esto? ¿Una pistita? Pues nada por aquí Pues ni idea, te metigo Ni idea, la verdad Arriba del coche Hay un boquete ¿Puede ser por aquí? A ver ¿Puedo saltar por acá? No, no salta No, pequeñas Por la casita tampoco Por aquí Por aquí Sí, madre mía Es que no sé No sé No sé por qué Tiene que venir aquí Vamos a seguir ¿Me dejas avanzar? Vale, cinemática Dios ¿Recordáis cuando podíamos pasar por aquí Sin asaltos de Scars? ¿Echas de menos la tregua? Todo era más fácil Demasiado Bajamos la guardia Y colgaron a un pelotón entero Fue su venganza Por disparar a esos niños Vale, pero Esos críos nos atacaron ¿Qué habrías hecho? No sé ¿No acribillar los agalazos? Pues yo salvaría a los nuestros Mira con la interna Manny, son niños No es culpa suya Ni nuestra tampoco Murieron por su culpa Vale Me da cara de pimiento De llevar a este Véngase, hombre No quiero agafar nada Pero está todo muy tranquilo Sí Nada, es que muchas veces No quiero seguir por si Por si quita la animación ¿Sabes? Pasamos por un edificio Sí, por aquí Y revinta la puerta Algo bloquea la puerta ¿Sería? Pues si le puedes pegar un porrazo Y lo tiras Por aquí, ¿no? Sí, de pinta de que va a escalar Arriba Arriba Manny, sube a ver Ya voy ¿A este no lo cargamos, gente? Al final O a este no No recuerdo Sé que al perro Sí, obviamente A Mel y a A Mel y a A Wintami Ok Ya está Arriba Mel, quédate con Alice Intentaré abrir esa puerta Os buscaré una entrada Genial Cuidado Muchas gracias Puedo enfocar con la linterna Vamos a apagarla ya ¿Qué? Ni rastro de Scars Está muy alto Y que lo digas La cuerda, amigo Quita, hombre Que te voy a caer Vamos allá Puedo bajar por aquí Supongo, ¿no? A ver Perfecto Y la tía es sin guantes Ni nada, ¿eh? Ha raspado bien raspado Vale, Mel Estamos Guau, pues yo creo que esto lo tiraba, ¿eh? Pegándole así un buen empujón Yo creo que lo tiraba Más que nada Porque estaba haciendo un poco de De esto De Vale, vamos Corre De bamboleo Sí, claro Por aquí Por aquí Una mesa de trabajo La cual no voy a utilizar Pues Vamos para arriba, ¿no? Ahí va ¿Un codaver o qué? ¿Un codaver o qué? Sí, para abajo Ok Muy bonitos Ah, pues no era un taller O sea, no era un taller Vale Perfecto Pues tenemos que pasar a ese lado A la puerta Perfecto Grande, mijito Uy, yo creo que una hacha de esa, ¿eh? Parece que las hachas se rompen de nada, tío Demasiado esto, ¿sabes? No sé Vale Chúpale, Miguel Chúpale Casi enchufa la cabeza, tú Se rompió ¿Qué hacemos? Mira, Abby Una trampilla Aguanta, Manny Encontraremos cómo llegar a la azotea Vale ¿Qué? ¿Te alegras de haber venido? Sí Le daré las gracias a Manny Me alegro de estar aquí con vosotros Odiaría no poder ayudaros si os pasase algo Una cuerda Ah, pero aquí sí Venga Vas a decirle que hable ¡Habla, mujer! Venga, va Sigue cantando mi de historia Oye ¿Por qué me estás evitando? No te evitaba Venga No me hablas desde lo de Jackson ¿Puedo subir para aquí? No lo sé Supongo que Lo de Jackson me afectó ¿Crees que yo él no se lo merecía? Creo que merecía algo peor, pero Ojalá no hubiera participado Entiendo ¿Y qué monstruo hace eso? No, no es eso Hay que ir a la trampilla Ya, en el caso ¿Pues cómo? Vale Porque te le he pensado Digo, a ver A ver, ¿qué veo? Óyeme Déjame impulsarte Mira en la habitación Ah, vas a subir tú Ok Pues sube tú, amigo Vale Vamos Allá ¡Vuele! Novedades ¿Qué haces? Eso digo yo Sacarnos de aquí Vale, pero Ve despacio ¡No veas tú! Ventaja es de estar embarazada Un centro de gravedad bajo Eso me lo creo La verdad es que No se me hubiera imaginado O sea, no me lo hubiera imaginado Vaya Vale, vale Lo hice Bueno, ¿qué hiciste? Yo no he hecho nada A ver Ah, me ha vierto la puerta Vale, muy bien Amiga, muy bien Vale Nos acercamos a la trampilla Sí, una escalera Perfecto Casualmente Casualmente hay una escalera Bueno, espérate ¿Y ahora de aquí a dónde? Aquí, vale A ver Ahora tenemos que pasar por encima, ¿no? Qué rara La escalera, ¿no? No sé No he visto una escalera así en mi vida No sé En vez de abrirla ¿Qué ves? Que no hay salida No Un montón de pastillas Lo que faltaba ya Lo que le faltaba ya Paso de los suplementos Lo que sí que podría ser Es Tenemos que llegar hasta allí Caso es como Seguro que no hay salida, tío Bueno, no tiene que haber salida En verdad Llevamos A ver si puedo poner aquí En el mismo sitio, ¿vale? Así podemos ir los dos Aunque en verdad No sé para qué sirve esto No, pues no tengo ni idea No, porque esto aquí No sé qué podría hacer Me he subido otra vez Por si me hubiera olvidado algo Y tal, pero No Ohio Son moneditas Está coleccionada monedas Pues no En el barco Pues mira, si se puede poner el barco Va a ser perfecto El caso es que no sé Si se podrá Hostia, un guapo ahí Se puede poner Perfecto Pero Bueno Si, en verdad Tiene la medida que sí Por aquí A ver No sé si llegará Ah, pues sí Ah, pues sí Listo Ok Puede pasar Y luego, ¿qué hacemos? Cogemos esto Llevar Ah, la cuerda Se parece al barco de Owen Venga ¿Aún intenta arreglar esa cosa? Sí Dice que terminará un día de estos Un día de estos Cada loco con su tema Vale ¿O yo con los juguetes? Sí O yo con las estúpidas monedas ¿Y la cuerda? ¿Se ha salto la cuerda o qué? Ah ¿En serio? ¿Y qué he hecho la cuerda? Pensé que tenía que tirar la cuerda Pues no Hay una pasarela La trampilla ¿Cómo llegamos a la pasarela? Voy a ver Vale Algo es algo Madre mía El Si en vez de ponerla aquí Voy a ponerla en el de atrás O sea, más adelante Aquí no tiene sentido ninguno ¿Pero no teníamos una cuerda? Sí, ¿verdad? Ah Era Era Ah, era esa cuerda Ahora la voy a ver si puedo hacer algo ¿No me vas a hacer nada? No, por aquí no puedo, tío What the fuck Pero tengo Alex Muchas gracias en la secución, compañero Grande Alex Rivera Grande Alex Solo me deja ponerla aquí, ¿verdad? No tengo ni idea No tengo ni idea, tío O sea, a mí Esta me está No sé, me está Un poco la La varejena Llevar, a ver Vale, hay un montón de munición Yo pensaba, digo Venga Ah, no, ahí no puedo ponerla Y si la pongo No sé A ver si llega más No, la tira antes Vaya mierda Pues no tengo ni idea También te digo Voy a coger esto un momentillo Estima va súper lento para aquí Coge el amigo Manual de entrenamiento Nada para acá No, no, no ¿Qué hace? A ver Me ha hecho la tira ahí arriba, ¿vale? Es este Ah, bueno, claro Lo tiro por encima Vale, madre mía Pues no lo entendía No lo entendía para nada Pues yo estaba buscando algo Para hacer esto Pero para No sé No era esto Vamos, no era esto De hecho Lo tenía pensado tirar Por ahí delante Y balancearme Así te caes Y te apretas la cara A ver Cáete, cáete, cáete Gracias Es que vas muy lenta Voy a estar aquí En toda la altura Ahí están Sí, ahora que sí Cuesta creer que Puede haber algo Que te dé miedo No soy tan valiente Como crees Venga ya Yo no podría hacer Las operaciones Que haces tú Estaría cagada Por si la lío ¿Crees que a mí No me pasa? Si te sirve de algo Mi padre siempre decía Que eras su mejor alumna ¿En serio? Bueno Tú decías Que era un imbécil Qué lento anda Tío Vámonos Estamos en la base Cuando volvamos a casa Me tumbaré en el sofá Veré una peli Y beberé hasta caer Se va a pasar Ah, sí Qué bebida Oh, qué peli Cuántas preguntas La peli es la de Ah Pues esto es Una contraseña La cual No la sé Así que perfecto Súper guay ¿Tú ves? Yo también Me tomaré un copazo Ahora mismo, la verdad Hostia, no corre Tío, me está dando Mucha rabia, eh No corre Va muy lento Dios, venga Te voy a ir muy nervioso Te digo, en serio Chicos Por aquí Alejo Carcool Vale Sigamos las huellas Así encontraremos La carretera de la base Esto no me gusta Lo sé Abrid los ojos Ahí el otro Son tres, ¿no? Cuatro Ahí va, me ha pegado Me gusta mucho Cuando le pegan en el suelo ¿Viste algo por aquí? Ah, bueno Ahí va He visto bajo el fondo Ahí va Me ha pegado No la mato, tío Ven aquí, amiga A por ella Toma Dios Toma Toma, eh Toma La verdad es que es mucho más espectacular Cuando va con una O sea, una pizzería O sea, una Dispara, tío Ahí se Ah, coño Es el de atrás Estás Estás, perro Mira por ello, eh Aquí me da igual No tiene nada Vaya, he perdido Justo se le acaban de terminar las balas Pues sí, ya está No tengo más balas, ¿no? No ¿Qué pone ahí arriba? Ah, nada Son números Pues sí Por mí me dejaría matar Pero no va a funcionar, ¿vale? Hay una historia Ahí que se quita Uy Están aquí sirvando a la derecha ¿Eh? ¿Por qué? Ah, mierda Lobos Ahí va Rodeadlos Ven Son demasiados Toma Ah, puñetazo limpio A mí me da igual, ¿eh? Ah, puñetazo limpio, tú Mira Agua Hasta luego Venga, vamos a hacer gasolina Porque Hasta luego, ¿eh? Amigo, perra Un buen puesto Tú, un puesto muy buena En un momento No pasa nada Ahí está nuestro perro Ya pasa el perro Ahora lo hace No, no Ahí viene Vaya, vaya, vaya ¿Qué le pasa? ¿Se le han pegado la mano? Bueno, a ver, estudiamos Ah, este es el Owen, ¿no? Ah, un soldado sin más No, la verdad es que me han puesto por No sé, me han pegado por todos lados Ya está He hecho todo lo que hemos hecho con Ellie Ahora vamos a hacerlo con Abby ¿Vale? En plan, todo lo que hemos hecho para encontrar a Abby Ahora vamos a hacerlo a la inversa Como hemos hecho para encontrar a Ellie ahora, ¿sabes? ¿Han pegado un tirito o qué? Bueno, no pasa nada Me han pegado como 10, 10 o 20 ¿Qué mierda? Ni lo he notado Eh, dos aquí Tiene una herida de bala en la mano Para ser tú no está mal, la verdad Ahí va, que atropellan a ese tú Nada, no hay problema Qué pena Eh, ¿a quién tenemos? Eh, vamos, chica Esta es Alice Vamos, Alice Buena, chica Gracias Los nuevos reclutas No me fío nada Gracias otra vez Eh, Manny, espera Vosotros seguro que sabéis lo que ocurre ¿A qué te refieres? Llevamos estacionados aquí tres días Y no nos cuentan nada Deberías agradecernos el extra de acción Nos debes una ¿Puedes averiguar qué pasa? ¿Se supone que no debemos escucharlo? Porque se escuchó todo bajito, tío De hecho, supongo que no tendríamos que haberlo escuchado Porque se escuchaba muy bajito Era como si hubiéramos ido para adelante, ¿sabes? ¿A poco era demasiado, no sé? Importante, vaya Registro ¿Vosotros? ¿Qué hay para nosotros? No hay nada Tenéis que ir a ver a ese ¿Los dos? Sí A ver, ¿qué dice Alice? Ahora es que no No me sé, gente Hay muchísimos Son muchos, ¿eh? Joder Antes veamos cómo están No conozco ninguno de estos ¿Y tú? Vamos a tirar para adelante A ver si acaso Mira la máscara guapa Oye, mamita Oye, mamita Mierda Mierda, oh Oh, mierda ¿Dónde has ido? Se pega Yo voy ¿Eso qué es? A todos los mierdas Saca esto Ah, pues este murió La de la PSP Esta la matamos Tuvo un cuchazo en la boca ¿Qué pasa? ¿Sabes qué ocurre aquí? Con el temazo, tú Solo sé que están enviando A gente al hospital Por suministros Emocionante Sí, es verdad Ya, me hice nada Coño Ya, digamos No, la verdad que no Como que puto es videojuegos Encima No es una jaquita de videojuegos Es un polla vieja Ese la matamos Más adelante Bueno, lo metería muerto Pero Es un flashback Caíto guapo Vale Sí Vale Vale, no me voy a contar tu vida Imagina Y la mano Voy a conservar la mayoría De los dedos Oye, hermano Lo sé Todo ha sido muy rápido Podría haber sido peor Hablando del rey de Roma Eh, chicos ¿Qué tal? Melón Con unos Puntos Estaré como nueva Como nueva Tenéis que convencerla De que debe relajarse Ahora, hemos estado más aquí entre cadáveres Todos estos han muerto Quieta ahí Quieta ahí Aquí me quedo Relajada Nora ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos al hospital del oeste Ordenaron cogerlo todo ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé son altas Pero No pasa nada Está de perfecto entonces Owen debería saberlo Querría estar con ella Sí Tengo que enseñaros a él A ver ¿Qué pasa? Seguidme ¿Son cadáveres o qué? Sí, es la morgue Por Dios ¿De los nuestros? Sí Y cada vez llegan más Nos dirá algo de... Sí, nos dirá algo de... De nosotros, vaya Aún no Venid aquí A ver, ¿quién es este? ¿Quién hay en la bolsa? Mierda Es Dani Eowen No lo sé Hace un par de días Había Skars escondidos por el puerto Enviaron a Dani Y a Owen A investigar Y esta mañana Los guardias Encontraron a Dani Junto a la verga Volvió caminando Con una bala En el estómago Pinces Skars Malparidos Isaac habló con él Hasta que murió Pero... ¿Qué dijo? Que yo sepa No hay más unidades Yendo a esa zona ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté Pero me echó esa... Esa puta mirada suya Y me pidió que no dijera nada Así que no podéis decir nada Ya es mayorcito Estará bien ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido Que los apartamentos Vale Voy a ver Cómo está Mel Así que Contadme lo que sepáis Sí Qué fuerte Lo intenté ¡Gracias!